Un independentista no creo, habrá alguno, pero no creo que haya, porque aquí lo que quiere la gente es trabajo. Y si hay trabajo no hay problema, cuando vienen los problemas es cuando no hay trabajo. Vine de Cuenca, vine en el 62, el día 29 de septiembre. Han cerrado muchas tiendas, la plaza esa también la están cerrando, hay dos paradas nada más, la frutería y el bar, que estamos más pobres que ricos. Yo tengo una pensión muy bajita y ya está, y con eso me tengo que apañar para pagar todo y comer. Los problemas nuestros del barrio principalmente son el paro, la vivienda, que es un problema ya, bueno, que no sabemos cómo va para encontrar solución, ¿no? Y la alimentación. Nosotros la independencia verdaderamente, bueno, mientras estos problemas no estén solucionados, la independencia de qué. Estas discusiones las están discutiendo entre dos gobiernos y dos gobiernos, o sea, los dos de derecha. Nunca he visto que el rico luche por el pobre. Yo soy de Ecuador, aquí llevo ya 17, 18 años casi. Yo lo que sé es que siempre digo a cualquier persona que viene, si hay la independencia, que no sé qué, que se va, va a haber muchas cosas, que va a haber, bueno, hasta guerra. Yo digo, mira, lo único que yo sé es que hay que trabajar y ya está, digo, hay que seguir para adelante y no nos queda otra cosa. O sea, ya cuando venga, vendrá, digo, ¿y qué vamos a hacer? Y verdad, la gente mayor siempre está preocupada, que nos tendremos que irnos de aquí de Cataluña. Y digo, pues tampoco es para tanto, digo, ¿no? Este barrio es un barrio de trabajadores y hemos venido todos de todos los sitios de España, porque España, ¿qué es España? España es un nombre que pusieron ahí, pero ahora mismo usted le pregunta a un catalán, ah, yo no soy español, soy catalán. Le preguntan a andaluz, dice, yo soy andaluz, yo no soy español. A un gallego, pues entonces, ¿quién es español? La economía sí que muy mal, porque aquí, claro, esta calle de aquí arriba, Perafita, fue hace poco catalogada como la más ocupada y más pobre de España. La independencia, no sé, yo es que no creo eso de la independencia. Aquí no interesa, yo ya he visto que aquí no hay esteladas, ni, bueno, yo tengo mi bandera de España allí, pero bueno, si España es español, pero demócrata, no soy fascista. Mi preocupación es el trabajo, un trabajo estable y con mis papeles y bien, y tener mis pagas y mis vacaciones, como todo el mundo. Esa es mi preocupación, lo demás no me interesa. Y bueno, me tengo que ir. Gracias. Gracias. Venga, hasta luego.